Acabo de preguntar en mi canal de finanzas, en el live stream que estamos, que si están participando para ganarse el iPhone 14 Pro Max, el Max caro de un terrabay. Señores, ayer en mi canal principal, Marciano Tech, subí un video del iPhone 14 gratis. Ese video, aunque esté en el canal principal, es muy beneficioso para los del canal de finanzas. Les explico por qué. Porque aunque tú veas que ahí va a participar mucha gente del canal principal, es un sorteo que estamos haciendo con un exchange súper poderoso y súper duro en Asia que quiere meterse con mayor fuerza a Latinoamérica. Y me contactaron, tengo dos semanas hablando con ellos y yo les pedí lo máximo que ellos me podían dar. Ok, yo les dije, vamos a hacer un giveaway y presentarlo en mi canal principal para motivar a la gente también a que entre y participe. Aquí yo les voy a decir cómo usted va a ganar más puntos, a diferencia de los que están en el canal principal, que hay mucha gente que ni saben cómo registrarse. Y yo lo entiendo, son gente que lo que les gusta es ver los teléfonos, que están más metidos en tecnología. Pero yo lo quise hacer en el canal principal para motivar. Es un buen momento para que gente nueva entre al mercado de las criptomonedas. O sea, tenemos Bitcoin en 17 mil. Ok, BNB en 300. BNB no está sintiendo el golpe, pero tenemos Bitcoin en 17 mil. Entonces yo dije, coño, este es un buen momento para que gente nueva entre a la criptomoneda y por eso yo lo hice ahí. Pero si usted es viejo ya en la criptomoneda, usted va a tener más oportunidades de ganar. Vaya al enlace que le voy a dejar aquí debajo. Hágase su cuenta, ¿verdad? Y cuando usted se crea la cuenta, oye, oye, ¿cómo es? Por crearte la cuenta, te dan un ticket para participar. Ya tú estás participando sin depositar nada, sin hacer nada. Al mismo tiempo, se está regalando 10 mil dólares en cajas sorpresas. Que si tú te creas una cuenta con un email, bueno, con un número de teléfono, no con un email. Si tú te creas la cuenta con un número de teléfono, tiene mayor chance de ganar algo interesante. A mí me han dado, porque cada vez que ustedes abren una Mystery Boss, a mí también me dan una Mystery Boss. Y a mí me han dado, chequeate aquí, 148 mil chivas en una Mystery Boss. 17 Dogecoin. Que en verdad no es mucho dinero. ¿Cuánto es eso? Como un dólar. Pero cuando tú lo dejas ahí y si Dogecoin vuelve a llegar a un dólar. Mira, mira. 0.000 BTC. O sea, tenemos varios concursos al mismo tiempo. Está el concurso del iPhone y cuando tú te inscribes, te regalan una caja misteriosa que puede tener premios desde un dólar hasta 10 mil dólares. Hay 10 mil dólares en premios para todos. Participen. Ahora, tú cuando depositas 100 dólares, que mucha gente no entiende, creen que tienen que pagar los 100 dólares. No, 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 no. Los 100 dólares tú los depositas y lo puedes sacar de una vez si tú quieres. Pero cuando tú depositas 100 dólares, te van a dar dos tickets más para participar, para ganarte el iPhone. Esos 100 dólares no es que tú lo estás pagando. Pero OKEX, yo lo expliqué en el canal principal, OKEX es como, imagínatelo, como un banco. Tú depositas dinero, tú sacas dinero. Tú depositas y ya tú tienes tres tickets, creo. Dos o tres tickets más. Y si tú haces trading, pero tienes que hacer un nivel de trading de 10 mil dólares, que puede ser en futuro o puede ser en spot. ¿Cómo así, Marciano? Bueno, si tú agarras 100 dólares, tú compras 100 dólares de Bitcoin y lo vende, ya son 200 dólares en trading que tú estás haciendo. No es que tú tienes que depositar 10 mil dólares, OKEX, es el volumen de transacciones. Tú tienes que hacer 10 mil dólares y te van a dar cinco tickets para participar y ganarte el iPhone 14 Pro Max. OK, pero ojo, ya tú estás ganando porque te están dando una caja misteriosa cuando tú te creas una cuenta y te están dando, creo que dos cajas misteriosas cuando tú depositas 100 dólares. O sea, ese deal está súper interesante. Veo este exchange que se quiere meter con fuerza en Latinoamérica. Investíguenos si ustedes quieren. Yo no le digo a ustedes que vayan y le metan dinero sin investigarlo. Ustedes van y lo investigan. Ven el volumen que tiene. Déjame ver. Yo lo investigué. Yo tengo ese. Yo hice un video de ese exchange hace un tiempo. Tienen hasta su propia moneda. Tampoco estoy diciendo que la compren. OK, vienen aquí su propia moneda y el exchange. Déjame buscarlo aquí rapidito. Exchange. Míralo aquí. El exchange número 14. Solamente tienen volumen 4 mil millones. Obviamente por eso es que ellos están dando muchas cosas porque quieren mayor volumen en su comunidad. Quieren más gente en su comunidad. Este exchange tiene una sucursal también aquí en los Estados Unidos que se llama OKCoin. Son hermanas. Son empresas hermanas. Es como Binance y Binance US. Es como FTX y FTX US. Esta es OKX y OKCoin. Así que vayan y participen. No se pierde nada. No es como que tú vas a perder. Bueno, ya yo tengo mi participación ahí. Si gano, gané. Si no gano, no gané. No es como... Es una vaina que tú o ganas o no pasa nada. Pero no pierdes. Porque no es como que tú vas a perder dinero. OK. Es un exchange que tú puedes... Verdad, déjame mostrarle aquí un poquito el exchange desde la computadora. Es un exchange bien completo. Fíjate que aquí tienen trading ideas, vainas, tutoriales. Muy parecido a Binance. Que tiene tutoriales aquí para que tú aprendas y vainas y conozcas. Aquí tiene comprar criptomonedas con una tarjeta. Comprar criptomonedas con P2P. Yo creo que se está viendo medio mal la computadora. Todavía tenemos que arreglar eso. Tenemos aquí los mercados. Es un exchange. OK. Pero un exchange súper interesante también. Porque fíjate que dice aquí exchange y tú puedes tener tu wallet también. Ofrecen una cartera aquí mismo. Tu portal para el NFT. Pero eso vamos a hablarlo más después. O sea, aquí mismo tú tienes acceso rápido al exchange y a la cartera. Fíjate, entonces tenemos aquí Discovery, Leaderboard. Y aquí podemos hacer trade en SPAD. Súper sencillo. Yo le voy a mostrar aquí. Yo voy a comprar... Voy a comprar... No sé, voy a comprar 100 dólares de Bitcoin. Vamos a dar un ejemplo. Esto es para los que son nuevos. Mira qué fácil. Tú vienes aquí. ¿A qué precio está Bitcoin? Y tú vienes y dices... Yo quiero comprar 500 dólares de Bitcoin. Y ya. Ya yo compré 500 dólares. Comprar a ese precio. Listo. Orden enviada. Ya. Y ya tengo ahí. Ya se compró. Vienes, es un exchange normal. OK. Es un exchange como todos los exchanges que hay allá afuera. Pero lo bueno y lo que tenemos que aprovechar... Ay, coño. No se está viendo. Sí se está viendo. Lo bueno y lo que tenemos que aprovechar nosotros es que es un exchange que necesita gente. Y van a estar regalando muchísimas cosas. Van a tener muchísimas campañas para que gente nueva entre al exchange. OK. Binance hizo eso. OKCoin. KuCoin. Todos los exchanges quieren más gente. Entonces, van a ofrecer mucha vaina. Y algo de lo que están ofreciendo es el giveaway del iPhone 14 Pro Max valorado en 1.500 dólares. Si usted no quiere el iPhone, que yo sé que muchos de aquí lo que quieren es el billete, principalmente en el canal de finanzas. También tenemos esa opción de que si usted no quiere el billullo, digo, si usted no quiere el teléfono, se le da el billullo. Fíjate aquí, yo puedo venir y vender ese Bitcoin. Los que están en los Estados Unidos, que no pueden crearse una cuenta en OKEX, tienen que usar un VPN. Hay algunos teléfonos que no lo está tomando. Así que si no lo toma el teléfono, el teléfono que tú le pones, no queda de otra que hacerlo con email. OK. Crearte la cuenta con tu email. Como quiera estás participando para ganarte el iPhone. Si te lo haces con email. Tal vez no tengas un muy buen premio con las cajas misteriosas, pero eso es pura suerte. Lo de las cajas misteriosas ya es por suerte. Yo le voy a dejar el VPN en la descripción también. Vender esos 500 dólares de Bitcoin. Ahora son 499. Porque Bitcoin... Bueno, no. ¿Cómo está Bitcoin? Bitcoin sigue bajando. Si yo vengo y lo vendo aquí, me van a dar 497. Voy a perder 3 dólares. Pero obviamente yo no lo voy a vender. Déjeme esos 500 dólares ahí. Es más, yo debería de comprar 1.000 dólares porque la cosa está buena. La cosa está buena para comprar. ¿Entienden? Y ya, y ya. Y eso que yo quiero. Así que vayan, participen. Yo tengo 15 años haciendo sorteo en mi canal principal y nunca le he fallado a nadie. Acabamos de tener un sorteo donde ganó una persona mexicana, pero que vive en Punta Cana ahora mismo. Y allá se le envió su dinero, se le depositó de una vez a la cuenta de una tía. ¿Ok? Así que vayan a participar. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, una manito arriba. Veo que hay un 24% que no le interesa. ¡Wow! Me sorprende. Que no le interesa un sorteo. Me sorprende. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle!